Contextualización de la psicología forense, segunda semana, el diseño y desarrollo del peritaje psicológico forense tratando las metodologías técnicas como también los aspectos éticos y legales que deben estar presentes en el peritaje. En la metodología tenemos que tener claro que es importante hacer un análisis forense de los antecedentes que comprende el listado de documentos, además debemos realizar las entrevistas pericial psicológicas y por ejemplo en las entrevistas pericial vamos a evaluar el nivel de desarrollo y características del funcionamiento psíquico. De la persona que estemos evaluando, obtener un testimonio respecto de los supuestos hechos, identificar contenidos testimoniales en el caso en que no estén solicitando clínicos y criminológicos que apoyen el descarte también de las hipótesis, evaluar la presencia de indicadores y o elementos clínicos significativos que permitan establecer la posible existencia de daños psicológicos. De la persona que nos permite evaluar el peritaje psicológicos asociados a los hechos investigados en el caso que también nos requieran evaluar aquello. Además es importante efectuar una entrevista a un acompañante. Desde ahí debemos obtener el nombre completo, el vínculo que tiene con el peritado, con el objetivo de recabar antecedentes vitales y el estado psicológico de la misma y así como cualquier información relativa a los hechos que se investigan. Además es importante hacer una evaluación psicológica complementaria donde se hace un listado de las pruebas utilizadas y breve descripción de lo que vamos y de lo que permitió evaluar esas pruebas que se aplicaron. Y además se debe efectuar un análisis transversal de las informaciones obtenidas. Desde ahí por ejemplo si nos solicitaron evaluar análisis de testimonio, evaluación de daño, las facultades mentales o del funcionamiento psíquico. Es importante entonces que hagamos un análisis transversal de aquellos puntos evaluados, efectuando un análisis criterial de indicadores, análisis de la fiabilidad y de la validez y el descarte de las hipótesis. Ejemplo de aplicación. La evaluación pericial requiere ser desarrollada desde una metodología que permita dar respuesta a lo requerido. En consecuencia se necesita efectuar previamente un diseño pericial, por lo cual se requiere un estudio de caso previamente, levantando así las hipótesis que guiarán la investigación pericial. ¿Por qué es importante que un peritaje cuente con hipótesis? Previamente de realizar una evaluación pericial, el profesional requiere un estudio del caso, ante lo cual es recomendable la lectura de todos los antecedentes, permitiendo con esto efectuar un diseño pericial para así determinar las metodologías y las técnicas a ocupar. Dicho esto, el profesional podrá efectuar un peritaje que aporte al sistema de justicia.